El Litoral presenta las noticias más importantes del día. Gustavo Valdés aislado por un caso de coronavirus en su gabinete. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, debió ser aislado luego de mantener contacto estrecho con el secretario de Deportes, Jorge Terrile, que recibió este jueves el diagnóstico positivo de coronavirus, según confirmaron desde el Poder Ejecutivo. El mandatario suspendió su agenda en la localidad de Esquina, mientras que Terrile se encuentra en buen estado de salud y no presenta síntomas. Corrientes bajo alerta extrema por riesgo de incendios. Ante la escasez de lluvia en Corrientes, el Ministerio de Producción declaró una alerta extrema por riesgo de incendios rurales, informó este jueves el gobierno. En los últimos días se registraron importantes focos ignios en la localidad de El Sombrero y Santa Rosa, que provocaron graves daños. Una celebración en honor a San la Muerte fue desmantelada por la policía. La policía interrumpió este jueves una fiesta en honor a San la Muerte en el barrio Primera Junta de la Ciudad de Corrientes, donde participaban más de 40 personas. El operativo no tuvo detenidos, aclaró la fuerza. Corrientes cuenta con su primera central de energía solar. El gobernador Gustavo Valdés habilitó este jueves en el paraje Malvinas la primera central de energía solar de Corrientes, que abastecerá un pueblo con la producción de 360 kW de energía limpia, informó el gobierno. La obra cuenta con 1.140 paneles solares y generará una potencia de energía renovable para 100 familias, 5 escuelas, un centro de salud y un puesto policial. Estas fueron las noticias del día. Mantenete informado en ellitoral.com.ar